...producto de la intensidad, de los fuertes vientos con ráfagas realmente poderosas que superaron los 70 kilómetros por hora en el estuario del río de la Plata y por eso hay alerta meteorológica. Pero vos decías, Caro, yo me vine de paseo, para decirlo de alguna manera, me vine hasta el lugar en donde extrae la información exacta, el nivel del río de la Plata, ese que nosotros les contamos, que les transmitimos, que bajó, por ejemplo, vos lo decías en el arranque, un metro veinticuatro con respecto a la normal. Bueno, nos vinimos hasta el lugar en donde se miden esos datos, estamos en el servicio de hidrografía naval en este momento, en la oficina de pronóstico, y estamos con el capitán, que le vamos a pedir que se acerque, así le vamos a hacer muchísimas preguntas, el capitán Aldo Firpo, el encargado, el jefe del área de pronóstico, está acá trabajando con todo su equipo, están muy atentos porque hay alerta meteorológica y están que no dan abasto. Escucho sonar el teléfono cada rato porque la gente les consulta, que es lo que está pasando, ¿no? Buenas noches. Sí, sí, nos consulta muchos llamados, digamos, pero bueno, desde que tenemos los medios de internet, twitter y todos esos medios de comunicación, digamos, han disminuido la cantidad de llamadas. La información está mucho más disponible, de hecho, el servicio de hidrografía tiene una página que nosotros la consultamos para llevarle la información exacta. Ahora, hablando de la información, ustedes, ¿a qué se dedican? Él no tiene retorno, les aviso chicos por las dudas, si quieren hacer alguna pregunta me la transmiten a mí y yo se la paso al capitán. Es que nosotros porque son las especialistas, así que adelante, Mari. Arranco yo y después seguramente ustedes van a sumar algunas interesantes. ¿Cómo arranca el trabajo de un pronóstico de mareas? ¿En qué se basan ustedes para poderle avisar a la sociedad de que va a haber problemas de alta mar o de baja mar? Bueno, primero hay que pensar que el régimen de marea que tenemos en el Río de la Plata, en el Río de la Plata se dan dos bajamares y dos pleamares por día. Eso es astronómico, ¿verdad? Eso es astronómico, exactamente. Perdón, yo tengo la primera pregunta. La marea astronómica se ve afectada por la presión atmosférica y por los vientos. Ya tienen una pregunta en el estudio, decime, Nico. No, ¿qué significa que es astronómico? ¿Qué significa que la baja mar o la pleamar sea astronómica? Me preguntan acá desde el piso. Bueno, la marea es el ascenso y descenso de las aguas en forma periódica que se da debido a la atracción gravitatoria del Sol, la Luna y el movimiento de rotación de la Tierra. Fíjense lo importante. No estamos expuestos constantemente a la gravedad del Sol y la Luna y cómo influye en un fluido como es el agua, en este caso, lo que tenemos más cercano a la capital feal, que es el Río de la Plata. Ahora, además de eso, lo que pasó fue un ciclón extratropical, que es lo que nos estuvo invadiendo en los últimos días. ¿Qué es ese nombre difícil? Un centro de baja presión que estuvo molestando. Molestando con lluvia y ahora con viento. Y ahora, en cuanto al viento, la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué datos están recibiendo? ¿Cómo los miden? Bueno, primero nosotros hay que contarles que elaboramos tres pronósticos por día. Como sabemos que la marea astronómica se modifica por las condiciones meteorológicas, hacemos un servicio a los navegantes de generar un pronóstico mareológico, digamos. Para saber las tendencias de la marea debido a efectos meteorológicos. Perfecto. ¿Y dónde se mide? Acá me estabas mostrándose un ratito, yo estaba chequeando, me siento como en Disney, lo que siempre digo cuando veo instrumental o cosas interesantes para ver para un meteorólogo, también es interesante venir hasta acá. Y él me mostraba, el capitán me mostraba esta página, esta web, en donde, por un lado, es lo que ustedes pueden observar en la página oficial del Servicio de Hidrografía, y me mostraba esos puntitos azules. ¿Puedes contarnos de qué se trata? Bueno, esto es un geoportal que acabamos de inaugurar en el Servicio de Hidrografía Naval para mostrar información, todo tipo de información náutica. Los puntos azules que ustedes pueden apreciar son nuestras estaciones mareográficas. Tenemos nueve. Mar de Plata, Santa Teresita, San Clemente del Tuyú, Torre Ollarbide, Atalaya, La Plata, Pilote en Orden, Buenos Aires y San Fernando. Un montón. Sí, Nico, decime. No, Torre Ollarbide escuché. No, nos llamó la atención el nombre de la torre. Sí, sí. Bueno, Ollarbide y Mar de Plata, ¿no? Exactamente. ¿Todas funcionan? Claro. Ollarbide... ¿Todas? Me están diciendo maldades, pero no es por el nombre de una explicación. No sé si es con B corta o B larga. Me parece que hay una diferencia de... Ah, es con B corta. Contanos, entonces, ¿todas funcionan en tiempo real? En tiempo real. Tenemos los datos cada hora y con esos datos nosotros... Y el pronóstico y la marea... Con esos datos en tiempo real, con la marea astronómica y con los pronósticos de vientos, podemos hacer los pronósticos de mareas. Esta bajante del río de la Plata, la pregunta que todos se hacen, ¿fue realmente o es realmente extraordinaria? ¿Hacía muchísimo que no se daba esta bajante por el fuerte viento del oeste? ¿O hay en el historial, en años cercanos, algo parecido? Hay en el historial, en años cercanos. En el año 2014 se dio una que llegó hasta los 2 metros 40 negativos, digamos. Generalmente las bajantes, según nuestros estudios estadísticos, se dan en mayo y en junio, digamos, de cada año, digamos, las mayores bajantes. Justamente por los pasajes de estos sistemas de baja presión que generan pulso del aire del oeste. Nosotros tuvimos una sudestada, ¿recuerden? El fin de semana. ¿Qué nos podés contar de la sudestada que ya atravesamos? Generó creciente. Ahí está, una pregunta interesante que la gente se debe hacer. ¿Qué es peor? ¿Que haya creciente del río de la Plata o que haya bajante? Porque hay lugares que ahora están sin agua, porque el suministro de agua potable no llega. ¿Qué es peor? ¿Que haya creciente o bajante? Bueno, afecta a dos mundos diferentes, digamos. La bajante, la creciente afecta a la defensa civil, digamos, a la gente que está viviendo en las zonas costeras. Nosotros tenemos comunicación permanente con defensa civil de la nación, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, y lo mantenemos a tanto de las crecidas, porque sabemos, por ejemplo, que en Quilmes, cuando llega a 2.80, se inunda, digamos. Entonces, nuestra función principal es tratar de anticipar la crecida para que ellos tengan el mayor tiempo posible de respuesta, digamos, para darle respuesta a una crecida.